Las diferentes acciones que toma, hay que tomar en consideración que, aunque no se ha dicho de manera oficial, lo que sí hemos visto es que la orden es matar y no detener, ¿no? Así es, así es. Hay una situación, en muchos sentidos, incomprensible. Por supuesto que, no solo la prensa, en muchos sentidos, prensa a la que le ordenan que manipule las cosas, sino... A nosotros no nos ordenan nada, ¿eh? No, a nosotros no, pero a muchos sí. Bueno, pues entonces serían algunos medios de comunicación o de la prensa, ¿no? No a todos. Ese es tu papel mediatista, el mío no. Oye, ¿y qué nos comentas? ¿Qué fechas se celebran tan importantes el día de hoy? Mira, tomando en cuenta algún comentario que hiciste, en efecto, soy una persona libre, que trata de ser libre todo lo que puede. Esa es una de las enseñanzas del marxismo, y empieza por la libertad personal. Hoy, a estos 99 años del nacimiento del más grande pensador de todos los tiempos, la humanidad ha sufrido y vivido y ha obtenido, logrado, grandes triunfos. El bienestar que hoy viven los pueblos del mundo, en muchos sentidos, se debe a las enseñanzas del marxismo. Se enseñó a los trabajadores del mundo a luchar por sus conquistas laborales, políticas, ciudadanas, de bienestar. Hoy vivimos una etapa en la cual parte de este bienestar nos lo están quitando en todos los países. Sobre todo, por supuesto, los países atrasados. En países como el nuestro, donde estamos entre los últimos lugares de salario del mundo. Y, por supuesto, con grandes problemas de salud, de educación, etcétera. Pero el marxismo, que mucha gente piensa que es un anual para hacer la revolución, enseñó, por encima de eso, que los trabajadores del mundo y sus familias tienen derecho a vivir mejor. Que no son esclavos, ni nacieron diferentes, ni los hijos distintos de ningún Dios para que aceptaran vivir en la miseria. Sino que absolutamente todas las personas del mundo somos realmente iguales ante la ley y tenemos derecho a ser iguales en la vida, en la práctica, en la sociedad, en las oportunidades. A 199 años del marxismo nadie pondría en duda muchísimas de las enseñanzas de Marx. En términos filosóficos, económicos, políticos. Sin embargo, pareciera que el marxismo se pertene al olvido, que fracasó. Pero estamos muy lejos de eso, con el contrario. El marxismo ha triunfado tanto que ahora requiere menos propaganda de lo que es el propio marxismo. Y siento que a 199 años del nacimiento de Marx, los que todavía somos marxistas en el mundo y podemos decir que soy marxista en lo que esto representa, debemos iniciar una gran celebración por los 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Que sin duda, se pone grandes enseñanzas a la humanidad. Déjame apuntarte la que considero la más importante. Señaló que toda la riqueza proviene del trabajo humano. Y que aquel que se enriquece con el trabajo de los demás, está obligado a retribuirles dignamente por su trabajo, por su esfuerzo. Todos los que vivimos de un salario, tenemos derecho a vivir bien el producto de nuestro trabajo. Y no nada más es que se atropia del capital y de la financiación. Y las vende a su capricho y obtiene las ganancias que le da la gana. Están generando desigualdades tan tremendas como la que padecemos en México. En donde 15 personas son dueñas de más de la mitad del país. Y alegan que paga poquito para poder competir. Pero indudablemente están concentrando fortunas que son insultantes, que son inhumanas. Y que este país tiene derecho a vivir mejor y a que se parta mejor la etiqueta. Y en este libertad es una buena fecha para volverlo. 199 años de Carlos Marx de haber nacido. Sin lugar a dudas lo que queda y como huella en todos los seres humanos es que cada persona es dueño de su trabajo. Y tiene derecho a vender su fuerza de trabajo al mejor postor y a quien le dé la gana. No nos pueden obligar. Ese es uno de los principios de la libertad de Carlos Marx. También se festeja el 5 de mayo. 5 de mayo que se festeja en todo Latinoamérica, en el continente americano. Y representa la batalla de Puebla del 5 de mayo en México. Por otro lado, también se festeja 28 años de haber nacido el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas. Algunos se refieren a Cárdenas como el gran traidor del Partido Revolucionario Institucional. Otros, el padre ideológico del Partido de la Revolución Democrática. Y otros, el enemigo acérrimo de Andrés Manuel López Obrador. Ahí la información. Muchísimas gracias Arturo Salcido por tu comentario y todas las reflexiones que nos has hecho el día de hoy. Un abrazo, Lalo, como siempre. Igualmente, señor de señores. 5 de la tarde con 24.